Pues hoy nos vamos a llevar a cabo las escrituras de un lote para un mejor ambiente de vivienda que nos van a ayudar, mejor dicho así, entonces para agradecerle al señor gobernador y al señor alcalde y a todos por la ayuda que nos van a brindar o que nos están brindando y pues siempre pues darles los agradecimientos. Nosotros no tenemos casa propia, hasta ahora pues es una lucha para poder obtener este lotecito de tierra porque nos ha tocado ir luchando para un lado y otro para poder conseguir la platica, para poder comprarnos el lotecito de tierra, para poder tener la casita, para ver si podemos algún día tener la casita, una vivienda. Yo tengo cuatro hijos, nos beneficiamos, salimos beneficiando a nuestros cuatro hijos con mi esposa. El lote está ubicado en la vereda de Alborzolo, ahí fue donde pudimos poder, allá fuimos a comprar el lote, porque eso luchamos por un lado y otro fuimos por allí para la cantera, y para el lado, para Blanco Bajo, para esos lados, para llegar a ver dónde pudimos conseguir el lote, pero no pudimos conseguir arriba para ver la vereda de Alborzolo. Pues sí, mi hijo sí le ha, pues ha sido guerrero desde muy joven. Él, pues para estudiar, porque a él le tocaba, le tocaban, le tocaban dar mucho para ir al colegio a estudiar, y después él se rebuscaba mucho, vendiendo dulces, quesitos, y todavía lo hace, porque cuando sale de vacaciones todavía, eso es lo que él hace el día jueves, y a vender quesitos para él, y ayudarse también para el estudio. Para el apoyo nosotros sabemos muy poco, lo que le podemos ayudar a todo más, pues lo que le ayuda el gobierno, lo de la beca, como salió, gracias a Dios salió, ahora le tienen una beca para poder estudiar, entonces de ahí él puede estar estudiando, porque nosotros es poco lo que... Con la ayuda del gobierno, él le están dando el estudio, la comida, y para la dormida. ¡Gracias!